La hermandad del Rocío de los Palacios cuenta con un nuevo grupo de personas que conformará la nueva Junta de Gobierno dispuesta a trabajar por la Corporación en una nueva legislatura y que contará con Ángel Carrasco Jiménez como hermano mayor para ponerse al frente de la misma. Así lo decidieron los hermanos rocieros de la localidad que asistieron en la tarde-noche del viernes al cabildo general ordinario de elecciones para ejercer su derecho al voto. El nuevo hermano mayor del Rocío Palacigo pertenece a una familia muy arraigada a la fe cristiana y a la devoción y amor hacia la Virgen del Rocío. Será la primera vez que asuma las funciones de hermano mayor, sin embargo, Ángel Carrasco conoce bien lo que supone el compromiso de trabajar por y para una hermandad como la del Rocío de los Palacios, que cuenta con gran cantidad de hermanos, y la responsabilidad de poner en el camino a los muchos peregrinos que cada año, desde los Palacios y Villafranca, van al encuentro con la Virgen del Rocío por Pentecostés. Y es que Carrasco ha pertenecido a distintas juntas de gobierno, asumiendo diferentes roles, por lo que aporta experiencia, formación y conocimiento. Ahora el nuevo hermano mayor afronta este gran reto acompañado de 25 personas más, y con las que apuesta por una junta de gobierno en la que se aunan la experiencia de hermanos y hermanas, que han formado parte de anteriores juntas de gobierno, con la ilusión de Nueva Sabia, que por primera vez formará parte de un proyecto de estas características. Entre las personas que conforman este grupo que trabajará junto a Ángel Carrasco, se encuentran dos exhermanos mayores, como son Francisco José Barragán y José Calancha. En cuanto a los datos que se dieron en esta jornada electoral, hay que indicar que de los 1.312 hermanos con derecho a voto, es decir, mayores de 18 años con más de dos años de antigüedad, ejercieron su derecho a voto un total de 497, de los que 407 votos fueron a favor de la candidatura presentada, 77 votos blancos y 11 votos nulos.